La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes con su titular José Areán rindió tributo a dos grandes de la música del siglo XX a través del concierto de Vusi Bernstein a 100 años. Dentro de la programación del 46º Festival Internacional Cervantino. Un programa que celebra dos centenarios importantes. Por un lado, como ustedes saben, este año se cumple en 100 años del deceso, del fallecimiento de Claude de Vici, uno de los músicos más importantes que hayan existido, un músico revolucionario original que abre las puertas hacia el siglo XX y cambia el lenguaje musical que se había llevado a cabo hasta entonces en la historia de la música, un personaje clave. Y también se cumplen 100 años del nacimiento de Leonard Bernstein, quien, a pesar de que conocemos sobre todo como director, fue un hombre muchísimo más influyente y universal. y este es un programa 100% siglo XX y fue tan exitoso, la gente respondió de una forma tan bonita, no dejaban de llamarnos para regresar al escenario y eso es porque la música es realmente impactante, la música de Claude de Vici y la música de Leonard Bernstein. Yo creo que es un privilegio el que tenemos nosotros de poder hacer esta música esta noche. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Karolin González, enviados Notimex.